hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del iprix de mónaco de la temporada 1016-2017 de fórmula e bueno como sabemos el pasado sábado se disputó el iprix de mónaco de la tercera temporada 1016-2017 de la fórmula e como sabemos el ganador de la de esta prueba de la categoría de monoplazas eléctrico de la fia fue el suizo de idams renault sebastián bohemi seguido de del brasileño de audi shuffles sport lucas digrassi y en tercer lugar llegó el alemán de mahindra nick heifeld y bueno así quedó el podio también fue un fue un buen resultado más para el mexicano debutante esteban gutiérrez también hubo un incidente entre nelson nelson piquet jr y jan eric en unas vueltas y bueno así fue más o menos este iprix de mónaco y ya le va a tocar el turno a la fórmula 1 de disputarse en mónaco y bueno y también también es el cuarto triunfo del año para este piloto suizo y la próxima carrera será la próxima el próximo fin de semana ni más ni menos que el iprix de parís y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao